Producto típico de Cantabria y por qué no decirlo, uno de los mejores quesos azules del mundo, si no el mejor, el queso picón vejez tres viso. Con él vamos a elaborar una salsa, una salsa que se va a convertir en imprescindible para vuestra cocina, la salsa de queso picón vejez tres viso. Los ingredientes, el fundamental por supuesto, el queso picón vejez tres viso, ese queso con su penicillium, aromático, estupendo. Añadimos también un poquito de brandy, brandy de Jerez, un caldo de ave y luego tenemos los ingredientes mágicos y sorpresa, el puerro de Cantabria, por supuesto no puede faltar, nos va a aromatizar la salsa y un poco de tapioca. Terminaremos con otro poquito de perejil. Con todo ello vamos a elaborar nuestra salsa de queso picón vejez tres viso. Tomad nota del término culinario, estamos sudando el puerro con unas gotitas de aceite a fuego lento y lo dejamos a punto para seguir elaborando nuestra receta. Incorporamos el brandy, movemos un poquito, incorporamos a continuación el caldo, un caldo que hemos elaborado, como os he dicho, un caldo de ave sustancioso, rico, que le va a dar todo el sabor y el contrapunto a esta salsa de queso picón vejez tres viso. Cuando ya tenemos hirviendo el caldo, el siguiente ingrediente mágico será la tapioca, una cucharadita. La tapioca tiene que cocer por espacio de siete minutos. Es el momento de incorporar nuestro queso picón. Recordar, han pasado siete minutos, la tapioca está cociendo e incorporamos a continuación el queso picón vejez tres viso. Lo troceamos un poquito y movemos bien para que se disuelva todo el queso en la salsa. Con un poquito de calor, la homogenización va a ser perfecta. ¿Otro ingrediente? Un poco de cebollino picado. Dos minutos más y lo único que tendremos que hacer a continuación es triturar y rectificar de sal y pimienta. Después de triturada nuestra salsa de queso picón vejez tres viso, el resultado es este cremoso, estupendo, aromático y con él vamos a terminar nuestros platos. Estos no son más que algunas sugerencias que os vamos a dar para utilizar nuestra salsa de queso picón vejez tres viso. Seguro que vosotros tenéis alguna idea más. Ya se os está ocurriendo alguna. Estoy segurísimo. Mirad, vamos a poner un poco en el fondo de este plato. Así. Y vamos a colocar unos escalopes que hemos troceado para ver una forma de presentación, de utilización, de esta salsa de queso que hemos elaborado. ¿Qué os parece? Como idea, estamos echándole la salsa de queso picón a estos escalopes. Genial. Otra cosita que hemos hecho es, bueno, cocer unas albóndigas. Las hemos cocido en un caldito. Y las vamos a terminar también con un poco de nuestra salsa de queso. Albóndigas muy tradicionales con salsa de queso. Ahí está. Cebollino. Dos platos, dos ideas de presentación, pero seguro que a vosotros en este mismo momento se os están ocurriendo muchísimas más.